Hola, soy yo de nuevo, Ksenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas. Здравствуйте, de nuevo yo, Ksenia, rusa, девушка, которая выучила испанский язык по латиноамериканским сериалам. Y aquí conmigo tengo a mi pequeña ayudante, Nena, que me va a ayudar a abrir dos cajitas con regalos que he guardado desde ayer porque he pensado que ellos merecen un vídeo aparte para que podáis ver sus caritas graciosas, porque son unos muñecos chiquititos. Y aquí conmigo mi pequeña ayudante, Nena, que me ayudará a abrir dos cajitas con regalos que he guardado desde ayer, porque decidió que creo que es necesario ver a estos simpaticos chicos con muy divertidos, porque son pequeñas chiquitas. Son parte de un gran regalo que me ha hecho mi amiga Ulyana y que yo abrí ayer en un vídeo que se llama Grandia Maniquil. Y es parte de un gran regalo que me ha hecho mi amiga Ulyana, y que yo abrí ayer en un vídeo que se llama Grandia Maniquil. Y es que son muy graciosas, y entonces he decidido que hay que dedicarles un vídeo aparte. Y es muy divertido, y yo he decidido que no pueden presentar un vídeo отдельo. Aquí tenéis una parejita, tal parece que son un niño y una niña, y se llama Good Luck Every Day, Buena Suerte Cada Día, y pone para ser un amigo más feliz en todo el universo. Это вот такая вот забавная парочка, похоже, это мальчик и девочка, y написано Good Luck Every Day, то есть удачи каждый день, и написано, чтобы быть самыми счастливыми, веселыми друзьями во всей вселенной. Así que son muy muy divertidos, porque tienen unas caritas, у нас expresiones de caras incomparables. Они очень забавные, потому что у них такие ни с чем не сравнимые выражения лиц. Y ambos llevan unas boinas, lo que me encanta. Y у обоих надеты berettes, что мне особенно нравится. Ya sabes que a mí las boinas me traen loca. Ya знаете, что у меня berettes, в общем, suelen с ума. No sé, no sé si les voy a sacar de la caja, porque es que así se ven mejor. Luego yo les socaré, pero para verlos mejor, para sostenerlos mejor, los dejaré aquí en la caja. Aquí pone Love Life is the most anticipated way. Тут написано любите жизнь в самом неожиданном образом. Y pone Interesting Lovely. Интересные и милые. То есть такие вот они нам еще учат нас, как нам надо жизнь любить. Bueno, este es una niña, la que lleva la boina azul, es una niña. Y el que lleva pantalones, los pantalones no se parecen pantalones, así que a lo mejor los dos son niños, pero me parece que la que lleva la boina azul es una niña. Y este es su amigita es una niña. Yo le digo, 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 en el jean, yo le días que me parece que es una niña. Yo le digo, yo le doro, yo le doro de una niña, y Aleksandr, como en un famoso filme, que tienen unas caras, me parecen unos personajes de dibujos animados. У них такие milos y zabavos, похожas en personajes de múltiples. A lo mejor Pepe, no sé cómo va a tomar Pepe la presencia de esos dos, pero a lo mejor podrán ser amigos. Así que ellos no se parecen nada a Pepe, Pepe es más un niño realista, ellos dos son una pareja de dibujos animados japoneses. Y aunque ellos no se parecen, Pepe es más realista, Pepe es más que estos dos, como una pareja de los japoneses, pero no sé, es una pareja de los japoneses. Pero la amistad es una cosa imprescindible, y a veces los amigos tienen una pareja muy rara. Vamos a poner esa pareja en su caja, luego voy a pedir a mi padre que me los libera. Vamos a poner esta pareja en su caja, luego voy a pedir a mi padre que me los libera. Vamos a poner esta pareja en su caja, luego voy a pedir a mi padre que me los libera. Aquí es una sabiduria de los chinos. Aquí tenemos otro niño, me parece que es una niña. Aquí hay una pareja. Aquí hay una pareja, aquí hay una pareja y el cabello que me los libera, Aquí hay una pareja. Vamos a hacer amigos. Aquí hay una pareja. Aquí hay una pareja muy buena. Aquí hay una pareja en su caja, ojos expresivos y manos y piernitas articuladas y aquí se dice, pero bueno vamos a saber si si es posible sacar a esa personita de aquí de dentro, porque parece que, no sé, que pone ahí тут написано, игрушка-кукла с товарным знаком funky toys, характеристика кукла baby cute, 10 centímetros, con un blanco, bueno aquí pone que es una muñeca de la serie funky toys y su altura es de 10 centímetros con un lacito no sé, esa sería Sara o Fanny, no Fanny no, Fanny ya existen, Sara, Sarita это будет Sara, у меня так, будет ее звать Saray bueno, no vamos a sacar a Sara de su caja, aunque ella pide a gritos que la saquen tiene la boca abierta diciendo, sáquenme de aquí вот, пока не будем Sara достать из коробочки хотя, похоже, что она прям просит, у троту не открыт, она говорит, вытащите меня pero bueno, la vamos a sacar, pero más tarde, мы вытащим, конечно, но попозже y bueno, os quiero mostrar cómo ha cambiado mi querida nena desde ayer para hoy, desde anteayer para hoy хочу вам показать, как моя nena поменялась со вчерашни, позавчерашни, у дня до сегодняшнего yo le he puesto ese vestido tan hermoso de mi color azul preferido lleno de estrellas, con una falda aquí de tul y otro de una tela muy bonita я ей тут надела такое красивое нарядное платье с серебряными звездочками моего любимого голубого цвета здесь вот верхняя юбочка tulle, а здесь очень красивая ткань ese dilantales el suyo, el que venía con su outfit это ее фарточек, который с ее аутфитом находился y esa chaqueta es la que le dio su amiga yuni es mi kiki pop ayer ellos se han encontrado por primera vez y se han hecho amigas enseguida а курточка розовенькая, это ей подарила ее подружка yuni моя куколка kiki pop ayer вчера первый раз повстречались, так сразу подружились y bueno, yo sé que la chaqueta no combina mucho con ese vestido porque el vestido es más bien de gala y la chaqueta es para ir, no sé, de compras pero los niños pequeños les suele pasar eso que cuando ellos piensan que alguna cosa es bonita se la ponen si o si sin pensar si pues si combinan bien o no pero con los niños pequeños les suele pasar pero con pequeños les suele pasar y cuando ellos piensan que es una chaqueta entonces yo me imaginaba que no pensaba que así voy a verme bonita y entonces puso esa chaqueta que tiene también una capucha y policía la parte interior de la capucha tiene color amarillo lo que combina con esos botones en forma de florecitas El capucho sáquitado con el amarillo de su gorro y con el amarillo de su gorro y con el amarillo de su gorro. Así que no todo está tan mal, también combina con sus zapatos. Sáquitado con su gorro y con su gorro y con su gorro y con su gorro. Son de hecho de mano, estos trozos están haciendo en el río. También le he hecho estas coletas, le he hecho aquí, le he hecho las hojas. Le he hecho estas gomas para adornarlos y le he hecho estas gomas para adornarlos. Y le he hecho estas gomas para adornarlos. Y le he hecho estas gomas para adornarlos y le he hecho estas gomas para adornarlos. En general, esta es mi nena y a veces creo que tal vez se llama Alejandra. Bueno, y ahora decimos hasta luego, hasta la próxima. Y ahora decimos hasta luego, hasta la próxima. Es muy guapa, muy hermosa.